Si ya no me quieres, si ya no me quieres, solo dímelo Si ya no me quieres, solo dímelo Si ya no te gusto, solo dímelo Si en tu vida hay otro, solo dímelo Y te dejo tranquila yo Si ya no me quieres, solo dímelo Si ya no te gusto, solo dímelo Si ya no te exito, solo dímelo Y te dejo tranquila yo Si ya no sientes lo que antes tú sentías por mí Entiendo, si todo cambió entre nosotros por mi actitud Yo entiendo, perdóname mujer que no lo vi antes No entiendo, porque a veces los hombres podemos ser tan ignorantes Si ya no me quieres, solo dímelo Si ya no te gusto, solo dímelo Si en tu vida hay otro, solo dímelo Y te dejo tranquila yo Si ya no me quieres, solo dímelo Si ya no te gusto, solo dímelo Si ya no te exito, solo dímelo Y te dejo tranquila yo Si ya no te gusto, solo dímelo Y te dejo tranquila yo Si ya no te gusto, solo dímelo Y te dejo tranquila yo Gracias.